Con muchos problemas se lo regala Andrés Félix, perdido donde el Barça corre Félix, está abierto para decaparar, Derek Willis, canasta, de Cárez Willis, y a lo poco caballo loco, tenían falta, en ataque los fútbol. Intento de Aliu, tranquilísimo, con los brazos de Tobic por en medio, y la respuesta ahora sí, el mate de Willis. El pase no fue demasiado bueno, ha recuperado hoy Pau Rivas, Pau Rivas para Willis que va con todo. Oh, para sacar el 2 más 1. Sí, mal chican ahí, ya una vez permitiendo esa... ...también lo está de la peña para intentar ese tercer puesto, efectivamente el taponazo, y Derek Willis que la mete para abajo, gran acción defensiva, gran acción ofensiva. Bueno, es lo que tiene Derek Willis, una gran cantidad de... ...